Os voy a enseñar la parte de las camisetas que no os he enseñado nunca. Los quedamos siempre en la tarde. Por aquí tengo las demoras. Y por aquí tengo videojuegos, series, Star Wars, Harry Potter. Y os voy a enseñar mis favoritas, porque es que hay a cada una que hay que verlas en persona. Esto en dibujo no se nota lo bonito que es. Esta es una. La de Pokémon, que es maravillosa. Ahí, toda la Pokémon. Bueno, esta vez he llegado al nuevo, que también mola mucho. Pero guay. Esta es mi sección favorita. Para chicas de celda. Esta la tengo en casa. ¿Estás a colar? Ah, es que esa tenía que estar aquí. Bueno, aquí más videojuegos. Qué guay. Aquí superhéroes coloridos. Para que vayas en uniforme. ¿Dónde está la de ahí? Mira qué chula. ¡Oye! Esta mola mucho, porque además, por detrás, mira. Todas las artituras, los sopranos. Esta mola mucho también. De Batman. Las de Star Wars también maravillosa, que hay, de colorines. Esta, esta, esta. Esta es de Batman. Mira que Vader más glamuroso, con los plateados ahí. De Juego de Tron, pero hay unas cuantas. Camisín. Camisín para todos. Camisínas de pop. ¿Y ya se lo queda Harry Potter? Qué guay. Estos son tan chiles. Y aquí tenemos, pues, las más chulas. Las más coloridas. Qué friquilería es esta, ¿eh? Bueno, y aquí hay unos pocos colados, pero nos han llegado unos calzoncillos que vamos a ir subiendo. Bueno. Qué bien. ¿Qué os ha parecido? Gracias.